Mira, básicamente lo que te está diciendo es que Call of Duty es más de una bestia de lo que tú te puedes imaginar. Ahorita estábamos hablando de cuál es el mejor juego de la década, pero si estamos hablando de series y franquicias, mi gente, Call of Duty es la madre de las bestias, ¿ok? La realidad es que los juegos exclusivos tienen un propósito y yo creo que a consecuencia de ello es que tú decides si vas a comprar una consola o no. Es el trabajo de los third parties, hacer un buen contenido que puedan distribuir a través de todas las plataformas. Tú no puedes comparar, que yo creo que ese es el problema más grande de esto, tú no puedes comparar Call of Duty Modern Warfare con, digamos, God of War, porque Call of Duty Modern Warfare tiene una distribución en múltiples plataformas. Cuando compiten uno para uno, yo te puedo asegurar, es más, estoy seguro que si tú de repente cogieras God of War y cogieras Call of Duty y solamente cogieras los números de Call of Duty en PlayStation, ahí sería la comparación perfecta. Pero cuando tú estás sumando la cantidad de videojuegos vendidos, o sea, tenemos que entender que obviamente tienes un listón brutal de juegos third parties que todo el mundo quiere, se emociona, no importa la plataforma que tenga y por supuesto van a vender más. ¿Qué significa para la industria? Nada, que están haciendo las cosas bien, sobre todo, que los exclusivos como lo que fue en un momento algo bien importante y de peso, como lo de Call of Duty, que era exclusivo de Xbox o fue exclusivo de PlayStation por X cantidad de meses antes de... Ese tipo de cosas yo pienso que vamos a dejar de verlo, o sea, se va a reducir lo más posible. Ahora viene la época de los crossplay, o sea, donde cada cual va a poder jugar, no importa, entre plataformas, eso solo agradecemos a Fortnite y los esfuerzos que han hecho los diferentes desarrolladores para emplear en ese tipo. Claro, por eso. Así que lo que sí vamos a ver es que menos exclusivos para plataformas third parties, pero sin embargo, vamos a ver el crossplay incrementándose. No pienso que vaya a cambiar esto de los third parties haciendo mayor cantidad de ventas sobre los exclusivos de plataformas, pero sin embargo, ¿por dónde vamos? Vamos bien, me llama la atención. Mira, la realidad del caso, 10 de los 20 juegos de la década más vendidos son Call of Duty, pero los dos exclusivos son Mario Kart 8 y también Legend of Zelda Breath of the Wild. Los otros juegos que no son Call of Duty son Grand Theft Auto y Red Dead Redemption 2. Tenemos Minecraft y tenemos Battlefield 1-4, Destiny y Star Wars Battlefront 5. Battlefront 2015, perdóname, el que se llama en 2015. Lo que dice esto es, por eso es que siempre peleo, siempre que alguien me dice, ¿por qué estás tirando otro Call of Duty? Por esto. Por esto mismo, porque es 10 de los 20 títulos que más han vendido. O sea, el número uno es Grand Theft Auto. Del 2 al 6 son Call of Duty, llega Red Dead Redemption, 8 o 9 son Call of Duty. De los primeros 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De los primeros 15, 10 de los juegos, de los primeros 15 son Call of Duty. De los primeros 15 de una década, 10 años. Periodo de 10 años, eso quiere decir, se están vendiendo. Por eso siempre que alguien me dice, ¿por qué siguen tirando Call of Duty? Porque Activision está muriéndose la risa y tienen también a Destiny número 18, que también le generó un montón de dinero porque fue el primer Destiny. Esto fue antes de que se fuera la gente de Bungie, de ellos. Lo que significa es que, lo que siempre he dicho y lo que estaba mencionando ahorita, los juegos de Nintendo, por eso es que los dos juegos de Mario Kart y Zelda están aquí. Zelda primero de todo vendió el Switch. Este juego vendió el Switch y como todas las plataformas los primeros par de años, o por lo menos los primeros 6, 7 meses, si tiene un juego grande, como fue Halo para el primer Xbox, como fue Soul Calibur para el Dreamcast, si tiene un juego principal, ese va a ser el juego que se va a estar vendiendo porque todo el mundo va a estar comprándolo por ese juego. Además de que Breath of the Wild es un juego excelente, la gente estaba comprándoselo. Y hay que recordar también que Breath of the Wild también salió en otra plataforma, salió para Wii U. Tiene dos plataformas donde se estaba vendiendo, vendió muy bien. Mario Kart ya había vendido también para Wii U, o sea que estamos viendo un título que cruza dos generaciones porque estuvo vendiendo, fue yo creo que el juego más vendido del Wii U, si no me equivoco, o no sé si Smash lo llegó a vender más. Y también entonces en el Switch vendió muchísimo. Pero lo que hablamos ahorita, las consolas Xbox y PlayStation, los juegos exclusivos son incendios para decir, ¿Quieres jugar con los Duty? ¿Dónde los juegos? PlayStation o Xbox tiene dos parámetros que tú vas. ¿Dónde están mis panas jugando? ¿Dónde está mi amistad jugando? Y la otra, ¿qué yo quiero jugar? ¿Quiero jugar Gears of War o Halo, Forza? ¿Quiero jugar God of War, Gran Turismo, MLB y lo que sea? Entonces tú decides entre las dos plataformas, ese es el factor principal. Pero los third parties es lo más importante para las dos consolas masas como tal, que son el Xbox y el PlayStation. Por eso es que cuando tú ves, tú dices, ah, pues tienen los mismos juegos, siempre hay los juegos que vienen PlayStation, Xbox, PC. PlayStation, Xbox, PC a veces para el Switch. Ahora, lo que dice esto es que mucha de la gente que se pasa quejándose porque sacan Call of Duty y lo que sea, no es la masa. El gamer bien hardcore, la realidad es que no es la masa. El que compra muchos juegos de video, sí es el gamer hardcore, pero no es la masa. La gente que dice, ah, pero está bien, los juegos en PC, ¿por qué no se cambian? Ah, ahorita me preguntó alguien en el chat, no, en los comments. Alguien preguntó, ¿tú piensas que las personas se van a ir, como los juegos van a estar saliendo en PC algunos, hay rumores de que Horizon y hay rumores de que otros títulos de PlayStation van a estar llegando también para PC, como pasó con Street Fighter V. ¿Tú crees que las personas se van a ir para PC? El que juegue en PC, obviamente, puede que tenga la mejor experiencia, dependiendo su rig, dependiendo la tarjeta de video que tenga, el RAM y todas las cosas, y su conocimiento. Pero a raíz del caso, para la mayoría de las personas no tienen conocimiento para hacer esto, y es la realidad, y no tienen el tiempo y no quieren gastar dinero. Quizás cojan un PlayStation en 200 dólares cuando está en, o un Xbox cuando está en Black Friday, y dicen, pues lo compren 200 y puedo jugar con los Duties, puedo jugar este, me acuerdo de Halo, y lo juegan. No todo el mundo es un gamer hardcore que va a comprar 60 juegos al año. Hay personas que tienen una consola durante 6, 7 años y compraron 5 o 6 títulos, y quizás alquilaron, se lo prestaron panas, o hicieron alguna cosa. La mayoría del mercado de gaming es esta gente. Es la gente que te compra un Switch para sus hijos, para que jueguen Fortnite y Pokémon. Y quizás no compra más nada. Quizás te compra un jueguito de Lego, de en cuando, pero quizás durante todo el periodo que está en la consola te compran 4 o 5 juegos. Está el gamer hardcore, como la mayoría de ustedes que nos están viendo, como nosotros, que sí participan y jugamos de todo, de muchos títulos y lo que sea, pero esa no es la masa. Por eso es que vemos que juegos como Mario, Mario es Mickey Mouse, vamos a hablar claro, Mario es Mickey Mouse, Mario es Spider-Man, Mario es Batman. Mario es un nombre que a nivel, el único nombre a nivel global que todo el mundo conoce en el gaming es Mario. Sí. Quizás Grand Theft Auto por la controversia, la que sea, pero todo nene, todo papá, todo abuelo conoce quién es Mario. O sea que el branding, nadie tiene el branding que tiene Mario. Estoy de acuerdo. Vamos a meterle. Estamos ready. Ok. Vamos allá. So, cuando estamos hablando de qué dice esto de la industria, lo que está diciendo es que, y te estoy preguntando ahora, lo que está diciendo es, tienes que tener un juego exclusivo para arrancar, no es suficiente con los juegos third parties, o sea, estamos en el momento donde estamos cambiando una generación de consolas y tú, literalmente, y esto fue un tema que discutimos la semana pasada, sobre los exclusivos, si en realidad los mueve o no los mueve. O sea, de la misma forma en que vemos el de Zelda, que lanzó con el Nintendo Switch, que tuvo una cantidad de ventas, etcétera, yo no estoy viendo los que lanzaron con el PlayStation 4 ni con el Xbox One. No. No están en esos números altos. No, no, no. La pasada general, usualmente, los lanzamientos de consolas de juegos de video son flojos en cuanto a lanzamientos. Esto ha sido a nivel global. Con la excepción de algunas consolas, obviamente, las consolas de Nintendo algunas tenían juegos de Mario, Switch con Breath of the Wild, el primer Xbox con Halo, pero tú ves el PlayStation 2 que es la consola más vendida de la historia, el mejor título de lanzamiento era SSX, ¿ok? El de Snowboarding, by far, y Tekken Tag. Esos eran los dos mejores títulos que habían lanzado porque el line-up estuvo medio flojo y realmente hasta hasta Onimusha, casi 3, 4 meses después, no tuvieron un título de calidad que lanzó para la consola. El Xbox, el PlayStation 3 lanzó con Resistance que estuvo cool, pero se tuvo que medir con una consola que salió un año después, con Gears of War. El lanzamiento del Xbox 360, si no es por Call of Duty 2, hubiera sido un fracaso en cuanto a títulos porque el juego grande que ellos tenían era Perfect Dark y eso no era asco. Y tenían King Kong y tenían un montón de... Tenían Kong y un montón de... Era malísimo. Pero esa es la cosa. Pero eso fue una sorpresa porque Call of Duty, recuerda, para ese tiempo no era popular en consola. Sí. Era un juego bien PC-centric, no sé si jugaba acá y quedó brutal para la consola, estaba súper nítido. Ahora, el juego que tú compras grande, por ejemplo, algo como si compraste PlayStation 4, posiblemente compraste Killzone Shadow Fall. No era un juego malo, no era el mejor juego de la historia, pero, como estaba hecho específicamente para la consola, tú podías ver cosas en cuanto a visuales, efectos especiales y cosas. Eso lo veo en televisión o lo veo en televisión. Pero eso es lo que pasa. No, pero espérate, cuando uno cambia, cuando la gente cambió de HSA a DVD, mucha gente compró películas que quizás no eran buenas porque se veían bonitas. Porque al principio tú quieres un showpiece y recuérdate, los early adopters, las personas que compran adelante, te ayudan bien brutal a vender la marca. Eso es lo que pasó con WeSports. WeSports. Aunque Microsoft tuvo Rise, tuvo The Rising y tuvo otros juegos que eran, y Forza, y tuvo Forza que estaba bien bueno. Creo que fue el 7 o el 6, no me acuerdo. Pero, usualmente, en las últimas dos generaciones siempre lanzan 10, 12 juegos. En las últimas dos generaciones hemos tenido un montón de juegos para lanzamientos por los third parties. Eso es lo que te quería decir. O sea, eso es exactamente lo que te quería decir. Assassin's, Call of Duty. Cuando estamos hablando de qué te dice la industria, y después tengo que pegar esto con el tema de la semana pasada, que estabas hablando de la necesidad de los juegos exclusivos para las consolas de lanzamiento, toda la data y todo lo que esto nos está diciendo es que en realidad lo que se necesita es que los third parties se pongan las pilas y que literalmente sean los que encarguen de mover estas consolas, ya sea para quien sea. O sea, que en serio, en serio, lo que está mostrando la industria es que no está en las manos de los first parties a la hora de la vida. Pero el first party te dicta. Está en las manos de los third parties. No, no, pero el first party no se implementa para el lanzamiento, pero el panorama de first party, por eso es que Sony vende más que Microsoft. Es porque sabes que el establo, el establo de... Porque tú dices que va a tener Microsoft, van a tirar Halo, tiraron Gears, ¿qué tienen? Pero volvemos, ¿qué tú estabas diciendo ahorita? Estamos hablando de Massa, estábamos hablando de Massa, tú mismo lo dijiste, Massa es la gran mayoría de las personas que vienen y te compran un Call of Duty y si te compran un segundo juego en el año es por obrir gracias a Cristo. Es más, lo más seguro te compran y si vives en Puerto Rico eso es lo más seguro la norma de la gran mayoría de los gamers de Puerto Rico. Pero si dices, ah, pues quizás... Y si tú tienes un Playstation y tú eres mi pana, por eso es que te estoy comprando los third parties es la razón por la cual... Pero tú te crees que algo como Spider-Man, Spider-Man, aunque no lo crea, la propiedad más importante que tiene Sony ahora mismo interna es Spider-Man. Porque Spider-Man es en la industria, en todos los juegos que existen ahora mismo en el gaming, fuera de Fortnite y eso, personajes, el único que se le acerca a Mario en reconocimiento global es Spider-Man. De acuerdo. All right, mi gente, ahora le toque entonces a ustedes votar quién tiene la razón, por quién tú dices que en opinión está similar a lo que tú piensas, Team Hambo o Team Giga, así que vota ahora. Uh-huh. 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 Uh-huh.